hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de the legend of the wind waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez macore ha logrado plantar esos arbolitos pero el problema es que lo han se lo han llevado no sé dónde y ahora sí nos vamos a esta puerta ya que no hay más opciones para ir entonces lo mejor lo más sensato es ir por esa puerta y listo y listo primero vamos por las plumas doradas el boomerang y me lo cargo bueno aunque bueno podría usarse flechas pero no no pienso gastarme señor jonathan por aquí señor ya señor jonathan por aquí y aquí está más con encerrado señor jonathan la figura de piedra que obstruye la entrada es terriblemente pesada para poder moverla el señor jonathan tendrá que ser tan pesado como la venerable árbol de q a ojalá estuviera aquí el venerable bueno al final caso un árbol no se va a mover de ninguna de ningún puesto ya que está plantado por ahí pues nos ha dado oye eso es link y le damos una paliza y ya y tenemos tanto corazones como flechas como rupias bueno y listo bueno rupias rupias no pero bueno qué más se puede pedir y tenemos una estatua abre la boca y de a y listo y listo y tenemos que evitar que nos toque y listo y vamos a esta zona a este sitio y vámonos con el boomerang Y acabamos con esas cosas Bueno Total Solamente era para vender Esas plumas doradas Ya son para vender Ya sobran Ya que no las necesito Sobran Y ahora si, vamonos Vaya, vaya No es la misma mano que Se llevó a Makore Ahora se va a enterar Ahora se va a enterar Quien manda Y le damos una paliza A esa mano A esa odiosa mano Y ahora vamos a soplar el viento Vamos con el La hoja de Koo Y listo Y tenemos Otra Y listo Hay que tener paciencia A la hora de enfrentarse a esa mano Un mínimo descuido Nos puede llevar A no sé dónde Y nos puede Hacer la vuelta de nuevo Y cosas por el estilo Y listo Vamos a subir Y vamos con las botas pesadas Con las botas de plomo Bueno Milagro que no las confundí Con botas de hierro Como si Como confundo La hoja de Koo Con la hoja Kolok Milagro que no las confundo Y mira a dónde Fui a parar Mira por dónde A la Bueno Ahí necesito la ayuda De Makori Eso está más claro Que el agua Y listo Vamos por la garra Y el boomerang La garra porque quiero Bueno Démoslo Voy a dejarlo en paz Por el momento Wow Una pluma dorada Genial Más mercancía Aquí tengo la mercancía Y Uy Milagro que no me tocó La cuchilla Y listo Me ha costado la vida Esa cuchilla Y vamos a entrar Por acá Tengo el presentimiento Que necesitaré La hoja de Koo Y listo Intuyo Que necesitaré La hoja de Koo Para poder presionar Para poder presionar Ese botón Y así abrir La La compuerta Milagro 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 Kai Tengo un mal Presentimiento Bueno Está al otro lado De la pared Así que Por el momento Vámonos por acá Y Mods chuter Bueno No soy muy bueno con la puntería Y listo Y listo Y Un momento Y ya Y ahora Vámonos A los que toca A volar Por acá Por acá Por acá Y Llegamos Y Y Si Sé que Me imagino Que Tengo que Cortar hierba Para poder Wow Apuesto Que es el mapa De la Mazmorra Efectivamente Y Listo Y Cortamos El césped Y Listo Hasta Tenerla La Cosa Esta Y Ahora Vámonos Bueno Vamos a Intentarlo Con Intentarlo No se Pierde Nada Vámonos A Intentarlo Con Intentarlo No Se Pierde Si Vieron que Con Intentarlo No se Perdía Aunque No se Si Fue lo Correcto Lo que Hice Si Hice Lo Correcto Al Pasarlo Bueno Vámonos A Volar Para Acá Pasamos Por Esta Puerta Y Listo Y Listo Gracias 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 A Dios Y Listo Listo Corazón Y Digo Corazón Y Magia Que Torpeza What Qué raro Se supone que el escudo me protegería Listo Y listo Vámonos Bueno Ya que Me pueden Estorbar El camino Bueno Claro Hay un Por Obvias Razones No se Puede Bueno Vámonos A Volar Simplemente Y Vámonos A donde Está El Wistro Y Le Damos Igual Total Bueno Y Listo Magia Pa Mi Y Flechas Pa Mi Aquí Voy Voy Cortar Hasta Rellenar Mi Magia Ya Ya Casi Bueno Al menos Llegamos A nuestro Destino Algo Es algo ¿No Creen? Peor Es nada Y Listo Pasamos Para Acá Y Vamos A Volar Y Listo Boom Y Listo Otro Pasadizo Secreto Bueno Vamos A ir Por Acá Aquí Tengo Tengo El Presentimiento De Necesitaré Las Botas De Plomo Así Que Me Las Pongo Bueno Aunque Pude Haber Reemplazado Más Bien En lugar De Por La Hoja De Q Por La Por Las Bombas Pero Bueno La Hoja De Q La Reemplazo Por Esto Y Ahora Si Ya Me Hice Pesado Y Listo Vamos Por Hierbas Para Poder Cortar Por Aquí Y Habas Que Cortar Para Conseguir Más Magia Y Listo Vámonos Por Acá Bajaremos De Poquito A Poquito Suave Suavecito No Bueno No Se Si Es Buena Idea Pero Bueno 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 Vámonos A Ir A A Saco A Lo A Lo A Lo Brusco Y Listo Si Que Soy Muy Brusco Al Aterrizar Lo Admito Soy Brusco Y Nos Lo Cargamos Y Bueno Parece Que Alguien Se Quiere Unir A La Fiesta Concebido Concebido Y Listo Concebido Y le damos Y listo Vámonos Aquí necesito una llave pequeña Y aquí necesito la ayuda de Makore Por aquí Y lo que significa que en este lugar Ya Me voy a Voy a Estar Vámonos a rentar Con bombas Vamos a volarlo Lo voy volando Y Pum Y vamos a ver A donde Bueno Aquí no es Viendo Miren 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 Lo Mejor Es Una Bomba Tampoco por si la por seguridad vamos bueno creo que no las bombas no son suficientemente fuertes como para destruir estas cosas yo creí que sí bueno nunca pensé que estos ojos de lujo y listo nos hemos recuperado y dinerito para mí y aquí bueno y listo tengo una idea creo que ya y listo por aquí y después para acá ya un momento y listo ya vámonos para acá otra baldosa y listo y vámonos por aquí y vámonos una vez que ya tenga las cajas listas ya me voy a subir y a subir por aquí y después por acá y llegó el momento de las botas pesadas y soltar y listo una llave pequeña genial aquí no es la batalla contra el jefe y ya puedo ya tengo acceso libre y soltamos y si resulta que necesito no puedo volverlo con bombas sino que lo puedo no lo puedo volver con bomba sino que lo puedo romper con las botas de plomo estando parado ahí vamos a ver que mini jefe será este a que nos enfrentaremos wow una pandilla de woodrobs wow y el gran woodrobs todos los woodrobs tienen cara de pájaros a los invocan el invocante el invocante y listo tenemos flechas para mí oh oh a pelea wow 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 te has cargado a tu compañero no te avergüenza cargarte a tu compañero pero bueno te lo agradezco bueno bueno listo parqué no sé pero hay mónico no te mónico hay más v y le damos otra paliza bueno no es como los que se puede encontrar wow gracias no pensé encontrarme con esto y listo wow y nos hemos cargado y ahora toca el turno de esas armaduras bueno nos cargamos a esos pesados lo primero la prioridad es deshacernos de esos hechiceros bueno 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 ¡Wow! Esto va a ser infinito Y listo La pregunta del millón Si acabé con el invocante Bueno, tal vez esos hechiceros también invocaban Y bueno, la prioridad era deshacerme esos hechiceros O los enemigos serían infinitos Así que tuve que fijarme primero en los enemigos Bueno, y después Listo Ya está, vámonos por Más cofres, más tesoros Por aquí Y listo Y vamos por el tesoro que está por acá Y sin más que Y aquí está el tesoro No hay más, ni más Ni más ni menos que un ¡Gancho! ¡Perfecto! Hemos conseguido el gancho Y mira que tiempo Y listo Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá Si es la primera vez que son mis videos Suscríbete Su video todos los días de cuarta horario Mi canal Antes de despremen Voy a enviarles saludos A El Lucio X Historias de Terror con un co-willing Pogamespo Eldra Deriva Matsuyungamer Supercell Renzo Y Lady Leeds Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.